Música Gracias Robert, si no me caigo antes. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a la afirmación por este tipo de eventos que ponen en valor el patrimonio cultural en general y el patrimonio arqueológico, arquitectórico e histórico en este caso. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, creo que me conocéis casi todos a través del museo. Entonces esto, la verdad que es muy importante este proyecto porque, como bien ha dicho Robert, yo os he dicho antes en la presentación, pues quizás estamos hablando del edificio más civil, más importante en la historia de Cherva. Bueno, mi charla, no quiero extenderme mucho porque, dado que hemos condensado las expectativas, pues seguramente haré otro pase, y Javier, si quiere, pues también haremos otro pase hoy mismo de esta charla. Hemos comentado a la gente que si quieren venir luego, porque ya sabéis que este tipo de actividades culturales, la verdad que en Cherva, pues siempre tienen mucha aceptación, fijaros que el refugio de la guerra cuando lo presentamos, 300 personas, la verdad que eso demuestra el interés, ¿no?, también que tiene la población de Cherva por su patrimonio. Y además, incluso, esto casi era una demanda social, ¿no?, porque la gente, cuando se enteraba que estábamos interviniendo en el palacio, pues enseguida nos decían que querían verlo, que ver cuándo podían pasar a verlo, de todas maneras, también, como he dicho antes, tenemos la visita de hoy unos límites por temas de seguridad, que de aquí, a lo mejor, a tres, cuatro años, pues habría que ir a hacer otra vez estas jornadas, y que podéis ver también el cambio que ha habido de cómo está ahora a cómo estará. Pero bueno, sin enrollarme mucho en la introducción, yo voy a hablaros de la historia de la Rosada de Cherva, y también, de forma muy sucinta, del proyecto cultural. Entonces, mi charla está dividida en tres partes. En un primer lugar, hablaremos de las intervenciones y publicaciones que se han realizado, es decir, qué es lo que se ha hecho. En segundo lugar, aunque ya lo hemos visto en la visita guiada, os hablaré de la historia del edificio, cómo ha ido evolucionando, porque además, aquí, a través de diapositivas, de fotos, podéis ver también salas que ahora en la visita guiada no habéis podido observar. Aquí haremos un recorrido histórico, pues desde época ibérica, desde el siglo V a.C. hasta la guerra civil, pasando por las etapas más importantes, que son las de la caza en Almohadre y el palacio, donde residía el Vizconde de Cherva. Y por último, hablaré de forma muy rápida, del proyecto cultural, de una manera muy genética. En cuanto a las intervenciones realizadas y publicaciones realizadas, bueno, destaca casi un trabajo pionero, que fue el que se realizó en 1997, con unos estudiantes de arquitectura técnica, un trabajo de fin de carrera, dirigidos por el profesor de la Universidad Politécnica de NABED. Todos estos trabajos se resumen en un artículo que se publicó en la Sarta del Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, que se titula Construir sobre lo construido. Aquí hicieron un trabajo encomiable, estos estudiantes dirigidos por Benavent. Sin embargo, hemos visto cómo, gracias también a los trabajos arqueológicos, pues se ha ido evolucionando también, ¿no?, en nuestros conocimientos sobre el edificio. Porque la arqueología, muchas veces nos pensamos que es solo excavar la tierra, pero la verdad que no es así. Ahora, un edificio de este tipo necesita de un equipo multidisciplinar y la verdad que la arqueología tiene un papel determinante y muy importante en la interpretación y en poder localizar la evolución de los edificios en cuestión. En 2010 se realizaron unas reformas donde se tapó la muralla, un revestimiento, se ha revolucionado el tejado y después, por imperativo también científico, se realizaron unas excavaciones en el año 2012. Puedes observar en la foto superior derecha cómo hicimos estas catas murales, catas de los muros, para poder ver si ese revestimiento había afectado a la estructura original y también poder determinar cronologías. Se hicieron un total de más de 30 catas arqueológicas, la mayoría murales, aunque también hubo algunas en el subsuelo, en el suelo. El resumen de estas intervenciones de 2012 vino reflejado en un artículo que pudimos publicar en nuestra revista local La Fenistroyana en el primer trimestre de 2013 bajo el título Intervención arqueológica en la Posada de Chelva. Ahí también tenéis un resumen de todo lo que descubrimos en esa intervención. Desde 2013 a 2016 se han ido realizando los estudios del Plan Director tanto arqueológicos como arquitectónicos que luego presentará Javier Hidalgo y por último, desde diciembre de 2016 estamos realizando la excavación de las caballirizas que veis una foto en la parte inferior derecha. En cuanto a la evolución histórica pues la verdad que nos llamó mucho la atención y fue una sorpresa total cuando donde se ubica donde se ubica ahora una de las torres hicimos una cata en el suelo y en el último estrato ya casi en la roca geológica en la roca tomacia tosca del terreno nos encontramos cerámica ibérica. Estamos hablando de una cultura que se desprezormana que se desarrolla entre el siglo VI y I antes de Cristo como podéis ver su ubicación geográfica es en la franja mediterránea de la península ibérica conocida es la dama de Elche que corresponde a esta cultura las falcatas ibéricas ellos tienen incluso su propia escritura escritura que hoy en día podemos leer pero no sabemos descifrar nos haría falta una especie de piedra roseta como pasó en Egipto y ellos tienen contacto también con griegos y fenicios en cuanto al modelo de ocupación suele ser en lugares elevados y sus necrópolis están siempre sus cementerios fuera de las murallas esto que esté en lugares elevados nos indicaría quizás la existencia de un posible asentamiento en época ibérica en la actual Echerva sería la ocupación más antigua que se conoce de Echerva yendo de lo más general a lo más particular hicimos un artículo en el 2015 publicado en la revista Samundum de la universidad donde hicimos una prospección un recorrido por todos los yacimientos ibéricos de la comarca de la Serranía comprobando que había una especie de ciudad-estado tenía muchas influencias de Eta en la Universidad de Tiria y como podéis observar había yacimientos de todo tipo el límite de esta zona es por el norte la Sierra de Jabalambre al este la cordillera que hay entre Villar y Losa del Obispo al sur el río Turia y al oeste el río Arcos el centro principal sería el Castellar de la Liesa también pudimos excavar en Andilla una necrópolis es decir un cementerio ibérico de incineración porque ellos incineran a sus muertos donde encontramos los túmulos funerarios en este proyecto participó también Javier Hidalgo en cuanto a Chelva hay varias zonas de dispersión de yacimientos ibéricos y como podéis observar en la cercanía de Chelva hay también abundantes yacimientos ibéricos aquí veis por ejemplo el yacimiento de Castellar que parece una orma pero es el Castellar de Arquera pero en realidad es una muralla y piezas que están en el Museo Arqueológico de Chelva donde destaca este torque es un pece de collage y aquí es donde apareció los restos de época ibérica esa es la cata que hicimos y a la derecha podéis observar bueno un caliciforme y una pátera no es que las localizáramos aquí son del Castellar de la Yese y de la Torrecilla pero eran fragmentos de piezas que si estuvieran enteras serían como estas estamos hablando de piezas de entorno al siglo IV la siguiente etapa destacable es ya en época andalusí en época islámica tras la fragmentación del califato de Córdoba se generan unos reinos unos reinos de taifas en el siglo XI entonces Chelva pertenecía a la taifa de Alpuente que estaba controlada por la familia de los barucas entonces aquí tenéis una imagen del castillo de Alpuente más aquí pude hacer el plan director de este castillo también y además es una idea importante porque tiene incluso una sucesión de cuatro reyes incluso acuñan monedas y ahí veis un ejemplo de monedas de Alpuente y como afecta esto al edificio de la posada pues bien afecta en que tenemos una torre de esta etapa una torre del siglo XI construida con la técnica de la tapia con encofrados donde van metiendo a la parte baja ripios con mortero de cal y en la parte conforme va subiendo la torre se va estrechando el muro y bueno alcanza una altura total de 16 metros tienes una planta rectangular de 11 metros y medio por 6 metros y medio y en la ubicación dentro del edificio es esto que veis aquí en rojo es concretamente esta parte que ahora está revestida aquí veis una foto también del interior de la torre lo que veis a la parte derecha es un acceso pero no es un acceso original de la torre sino que es un acceso que habilita ya en el siglo XIX cuando tiene unas funciones ya de caballeriza de posada de establos tened en cuenta que las torres casi nunca ponen las puertas en la planta baja por cuestión de seguridad siempre les interesa colocarlos como mínimo en una primera planta y la siguiente etapa importantísima sería ya la del Alcázar Almohade el castillo Almohade estamos hablando de una cronología originaria del siglo XII el imperio Almohade viene del norte de África y vienen un poco los Almohades a frenar el avance que estaban teniendo los cristianos que estaban empujando ya las poblaciones islámicas desde el norte entonces es en la posada en parte de bueno la posada y parte también del ayuntamiento así como hasta el hogar de los jubilados pasando por la Casa Alcalá se construye un castillo un castillo la verdad que formidable incluso como veremos luego se nombra en el libro de repartimento de Echadón I de Femi I y además está en relación este castillo como podéis observar en la imagen está en relación con nuestro yacimiento emblemático de la Torrecilla la Torrecilla es un castillo de menor entidad de la misma cronología las mismas técnicas constructivas de la Tapia y aquí veis una planta por donde discurren estas murallas de esta almohade de finales del siglo XII y aquí vais a observar como está la Torre del siglo XI y después como se envuelve como la envuelven con estas murallas ya del castillo almohade el XIVA en ese momento ya es más importante que el puente siendo un GIS un GIS es una especie de centro administrativo de la comarca aquí veis quizá la parte más representativa de esta especie de bastión o baluarte con la técnica del encofrado que meten tablas y empiezan a rellenar y aquí arriba en la excavación de 2012 es donde nos encontramos el anillo de la posada es un anillo de bronce y nácar que está en el Museo Arqueológico ¿qué explicación tiene? que ahí en mitad de un relleno nos encontremos un anillo pues la única que le veo posible es que a lo mejor el obrero que estaba prensando esta tierra se le cayera en anillo además se descubrió también una poterna es decir una puerta secundaria del castillo y como comentaba antes fijaros es importante el castillo que incluso se nombra en el libro de repartimiento Jaime I antes de conquistar todas estas zonas lo que hace es que se reparten los castillos los terrenos en 1337 un año antes de la conquista entonces ya nombran el castillo de Cherva muchos investigadores se confunden y se piensan que este castillo es la torrecilla pero no entonces estamos hablando del castillo el alcázar original de Cherva en el cual forma parte la posada la posada sería aproximadamente una quinta parte de todo lo que sería este castillo imaginaos una vez una vez que ya llegan los cristianos construyen lo que se llama una iglesia de conquista o iglesia de reconquista embutida en lo que son las murallas de este castillo islámico que hemos visto anteriormente entonces que es lo que hacen meten tres naves una nave central dos naves laterales y la nave central tiene un arco diafragmático apuntado y es más alta que las dos naves laterales dos naves laterales que tienen arcos también apuntados son prácticamente entre góticos la pena es que hay uno que no está conservado pero este se conserva prácticamente íntegro esta povedad con arcos apuntados lo que pasa que hoy no lo habéis podido ver por temas de seguridad pero aquí tenéis ejemplos de esta fase y de estos arcos de la iglesia de conquista mirad la foto de la izquierda habéis pasado por ahí cerca de la escalera había un arco pero en realidad está sobre otro arco anterior que es el arco de la fachada original de la iglesia es un arco monumental que seguramente cuando cuando lo saquemos va a ser espectacular además entre en el tránsito entre la planta baja y la primera planta se localiza otro arco apuntado hemos localizado gracias a las catas arqueológicas la entrada original a una de las naves laterales aquí veis la nave lateral bueno este suelo no corresponde con la con la nave original del siglo XIII es un suelo que colocan en el siglo XIX XX pero imaginaros también cuando se restaure y se recupere toda esta nave lateral va a ser la verdad que monumental e impresionante y aquí podéis observar en la parte de arriba los arcos diafragmáticos de la nave central de la iglesia de conquista pero que pasa que en 1390 se crea el vizcondado de Chelva y claro el vizconde que no era tonto ve semejante edificio y dice bueno aquí me invitáis la iglesia y yo quiero este edificio como mi palacio entonces acomete reformas sobre el antiguo castillo almohade y además se construye una nueva iglesia gótica donde actualmente tenemos la iglesia barroca solo que de esta prácticamente no quedan restos y como veis en esta fase pues ya se se amplían en torres se mete también a la parte sur una especie de liza que es una zona también fortificada a modo de ciudadela y aquí veis el edificio de la posada esto es del plan director de Javier y veis como todo lo que sería el palacio a ver que impresionante hay que buscar los barrios jubilados y además hay también un patio gótico impresionante en la casa Alcalá que es lo que hace que es lo más llamativo de esta fase pues son las bóvedas de avista que habéis podido ver en la sala de aquí al lado son estas de aquí estas de aquí y veis estas son continuación de esta bóveda solo que ahora no la habéis podido ver pero en un futuro se supone que podréis ver toda esta sala con todo el esplendor que tendría es una especie de sala de recepciones del bizcone aquí podéis ver un alzado donde otra de las características de esta fase son las loquias o ventanas a modo de arcos igual que están en el ayuntamiento viejo mirad además no solo esto porque tened en cuenta que esta línea era la línea de fachada que había hasta el siglo XVII bueno y hasta el siglo XIX en la plaza de Cherva porque el urbanismo que vemos ahora responde a un urbanismo ya burgués decimonónico modernista entonces esas loquias las podéis ver incluso hoy en día cegadas aquí arriba no sé si veis podéis mirar ahora la pantalla si queréis ese hortel nubralófobo pero mirad ¿veis? entonces se ve una fachada de un palacio señorial muy parecida también a lo que hoy en día vemos en el antiguo ayuntamiento en el ayuntamiento viejo una última fase que hemos podido documentar también gracias a los trabajos arqueológicos es que a partir de finales del siglo XVII el discontado de Chelva ya forma parte del ducado de Villahermosa entonces el duque es como que ya viene muy poco por aquí entonces hemos podido comprobar que hay un uso artesanal en lo que ahora son las caballerizas con diferentes tipos de hornos y también con cubos a modo de de filas para producir vino además hemos hemos puesto también a modo de muestra unas piezas de azulejería que nos ha salido en las excavaciones con estos azulejos de finales del siglo XVII azulejos barrocos de principios del XVIII y azulejos de finales del siglo XVIII la siguiente fase es la de fuente carlista los carlistas ya sabéis que don Fernando VII hace la abolición de la ley sálica por la cual no pueden acceder al trono las mujeres y nombra como su sucesora Isabel II entonces su hermano Carlos María Isidro de Balbón de guerras carlistas quiere acceder al trono y hay incluso hasta tres guerras carlistas aquí en Chelva nos afecta la primera y la tercera aquí veis un grabado que descubrí en la revista de la ilustración española y americana donde es la representación de la toma definitiva de Chelva en 1875 y además aquí ahora lo veis en pequeño pero hay una representación de Chelva en la cual parece ser aunque se ve muy pixelado que está el edificio de la posada veis aquí este tejado un agua podría ser la torre del siglo XI ¿qué es lo que hacen los carlistas? pues meten muchas astilleras son como ventanas para poder disparar aquí veis donde se ubican y además en la parte de arriba tenemos abundantes grafitis de esta época llama la atención este donde se ve la bandera carrista e incluso el símbolo de un batallón número 5 que la verdad que es así como suelen representar los ejércitos en los mapas militares la siguiente fase una vez terminadas ya las guerras carlistas es la fase modernista cuando ya el conde el conde de sinarcas vende el edificio se lo compra a un burgués hay una burguesía pujante en el siglo XIX en Chelva que son los encargados de hacer la calle María Antonia Clavel y también la nueva visión que dan a la plaza entonces en 1861 compra el edificio Gilroger Duval al poco tiempo lo compra el notario Salvador Clavel y ese nombre ya os empezará a sonar que luego lo hereda su hija María Antonia Clavel que es la fundadora de nuestra fundación es muy curioso también bueno se hace la fachada por la que habéis entrado y es muy curioso también una descripción que se hace del edificio y de esta sala donde estamos hoy en día que se hace en 1931 en la cual se habla que se comenta y voy a leer literalmente es un escrito de Baltasar Ruy Villar un juez y en 1931 describe este edificio así era una institución de orden público en la planta baja se mezclaban en amplias cuadras caballerías carros arrieros y masoveros unos tumbados en el suelo tendidos sobre sedones de esparto donde pasaría también la noche otros comiendo doblados sobre mesitas impresiblemente pequeñas como de juegos infantiles otros tomaban asiento en la cocina frente a grandes porrones de vino por una escalera por la que habéis accedido ahora por una escalera interior se comunicaba con un café de atmósfera irrepirable olor a recuero de café a trabaco fuerte a trapo mojado a sudor a cerebro de pichas a aguardiente a humo de cocina y a suela de alpargata para que veáis sobre todo el movimiento que tenía este edificio otra fase importante es cuando el edificio funciona como cuartel general como puesto de mando de la 28 división del ejército republicano popular además aquí podéis ver una imagen del acto que inmortalizó el fotógrafo Finezas en uno de agosto de 1938 y claro cuando acometimos las cataculares nos encontramos en la sala de aquí al lado pues una estrella de cinco puntas del ejército popular republicano que había tenido aquí su sede ya pasaré de forma breve porque me estoy extendiendo bastante me pasaré a hablaros de forma muy sucinta del proyecto cultural bueno aquí veis una foto de María Antonia Clavel que mucha gente la ha nombrado pero si no le ponía cara pues aquí tenéis una foto que está actualmente en el edificio deciros que la Fundación Clavel es una institución que se concibe en 1888 pero que ya se formaliza oficialmente el 22 de julio de 1916 su fundadora no solo María Antonia Clavel sino también su marido José Belenquer hemos puesto también algún documento en la mesa sobre las primeras actas de 1916 de la Fundación entonces el proyecto cultural a grandes rasgos evidentemente en primer lugar se trataría de recuperar este edificio actualmente de la Fundación María Antonia Clavel que la verdad que es un edificio monumental y además teniendo en cuenta que actualmente la Fundación no tiene una sede propia podía ser perfectamente no solo la sede de la Fundación sino también un lugar visitable porque el edificio al ser un palacio impresionante puede ser visitable además estando en una zona privilegiada como la que está como es la Plaza Mayor pues imaginaros si además trasladamos el Museo Arqueológico de Chelva aquí pues ya sería vamos un centro cultural y turístico de primer orden imaginaros si en el 2016 el museo entre actividades y su apertura ha tenido 2.704 visitas en 22% de la Universidad de Valencia pues si estuviese aquí pues no solo se podría ver el edificio que ya de por sí es una maravilla sino que también se podrían hacer actividades del museo y ubicar aquí el museo además de eso está previsto una vez sobre todo teniendo el objetivo principal del edificio puesto recuperado y puesto en marcha sería hacer congresos publicaciones cursos de formación un centro turístico y cultural y con esto pues no quiero enrollarme más y voy a pasarle ya la palabra a Javier muchas gracias bueno quiero dar las gracias a todos por haber venido también más también sabiendo que hay fútbol pues hay mucha gente que eso también ayuda que se percute también quiero dar las gracias a Simo López representante de Consellería de Cultura de los Servicios Territoriales y amigo y nada paso la palabra sin más dilación a Javier muchas gracias